Esta es la millonaria bolsa que se llevó Edgar Berlanga tras su derrota contra Canelo Álvarez. Así es, el boxeador puertorriqueño se retiró del recinto con una exorbitante suma de dinero. El pasado 14 de septiembre, Edgar Berlanga y Saúl Álvarez protagonizaron una de las carteleras más esperadas por los fans. Los pugilistas supieron dar un show en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada. Y una vez culminado el enfrentamiento, se supo la millonaria bolsa que se llevó el puertorriqueño tras su derrota ante el mexicano. Los informes antes del enfrentamiento señalaban que el boricua recibiría alrededor de 17.5 millones de dólares. No obstante, él negó esa cifra. No, 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 vamos a ver, vamos a ver, no quiero hablar de eso, pero eso no es. Eso es demasiado alto, Dios mío, eso es mucho, dijo Edgar Berlanga. Y es que según medios en Estados Unidos, la bolsa estuvo entre 9 a 10 millones de dólares, una suma significativa para él. Antes del enfrentamiento a Canelo Álvarez, su mayor ingreso había sido 600 mil euros, según The Sporting News. Al final de la pelea, expresó su gratitud a Canelo, abrazándolo y comentando que cambió su vida, donde asegura que haber realizado este combate lo ayudará en el futuro, otorgándole a ganar más reconocimiento, además de la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores, el impacto económico fue considerable para él. Haber durado 12 asaltos ante uno de los mejores luchadores de la actualidad, ha dejado con la boca abierta a muchos de los fanáticos, quienes cambiaron los insultos por halagos. Haber tomado este enfrentamiento, lo posicionó mejor deportivamente. Pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.